¡Hola a todos! Bienvenidos a otro episodio de Un poco de ciencia y algo más. Hoy hablaremos de la remolacha, también conocida como betabel, un vegetal lleno de color, nutrientes y que aporta muchísimos beneficios para nuestra salud y energía. ¿Quieres saber por qué esta raíz puede ser tu mejor aliada? ¡Quédate y descúbrelo! 1. Origen e historia de la remolacha. La remolacha ha sido cultivada por siglos y tiene su origen en la región del Mediterráneo. En la antigüedad, los romanos la usaban como medicina y alimento, y a lo largo de los años ha ganado popularidad en todo el mundo gracias a sus propiedades y su versatilidad en la cocina. 2. Composición nutricional. Ahora, hablemos de su valor nutricional. La remolacha es baja en calorías pero está llena de nutrientes esenciales como vitamina C, folato, hierro, magnesio y potasio. Además, es rica en antioxidantes como las betalaínas, que le dan su característico color rojo-púrpura y ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. 3. Beneficios para la salud. Los beneficios de la remolacha son realmente notables. Uno de los más destacados es su capacidad para mejorar la circulación sanguínea. La remolacha contiene nitratos naturales que, una vez en el cuerpo, se convierten en óxido nítrico. Esto ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejorar el flujo de sangre y reducir la presión arterial, lo que contribuye a una mejor salud cardiovascular. Además, ¿sabías que la remolacha es conocida como un energizante natural? Este aumento en el flujo sanguíneo también lleva más oxígeno a los músculos, lo que mejora el rendimiento físico y la resistencia. Por eso, muchos atletas y personas activas consumen jugo de remolacha antes de entrenar para obtener un impulso de energía. También, la remolacha es rica en fibra, lo que favorece una digestión saludable y ayuda a mantener el equilibrio del microbioma intestinal. Esto contribuye a una buena salud digestiva y también apoya la salud del sistema inmunológico. 4. Efectos antioxidantes y propiedades antiinflamatorias. Las betalaínas presentes en la remolacha no solo le dan ese color vibrante, sino que también actúan como antioxidantes poderosos que combaten los radicales libres en el cuerpo. Estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, protegen las células y apoyan la salud en general. 5. Ideas para incluir la remolacha en tu dieta. ¿Te preguntas cómo disfrutar de la remolacha? Aquí tienes algunas ideas. Puedes incluirla en tus ensaladas, asarla al horno como guarnición, hacer jugo o licuarla en smoothies junto a otras frutas. Incluso puedes agregarla a sopas o prepararla en un mousse para darle un toque único. 6. Mitos y realidades. Existen algunos mitos sobre la remolacha, como que su consumo en exceso podría aumentar los niveles de azúcar en sangre por su sabor dulce. Sin embargo, la remolacha tiene un índice glucémico bajo a moderado, por lo que es una opción segura para la mayoría de las personas, incluyendo aquellos con diabetes, en porciones moderadas. Así que ya lo sabes, la remolacha no solo es un alimento nutritivo, sino que también puede ser tu aliada para mejorar tu energía y tu salud cardiovascular. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Cuéntanos en los comentarios cómo prefieres disfrutar de la remolacha en tus comidas. Hasta el próximo episodio.